Bienvenido a un nuevo video. Hoy descubrirás el arte del sexo anal. Si te interesa aprender las claves de este arte de la sexualidad, quédate hasta el final para no perderte nada del contenido. No olvides darle like y activar la campanita de suscripción para recibir las novedades de tu canal. Comencemos. Sube, sube la temperatura, nos vamos a quemar, pero vamos a seguir. Tú, como hombre, imagina que recibes un mensaje de texto de tu amada diciendo, hoy no serás bienvenido a casa, hoy vas a entrar por la puerta trasera. ¿Qué pensarías? O mejor dicho, ¿qué sentirías? ¿Y dónde lo sentirías? La puerta trasera. Vamos por Detroit. El inicio del fin. Son muchas las maneras en las que se ha denominado a una práctica que es más común de lo que te imaginas. Solo que incluso, en pleno siglo XXI, es tabú. Pero hoy, abriremos esa caja de Pandora y estamos seguros de que te va a encantar. Uff, este video va a quemar. Antes de que ardas, porque lo harás, suscríbete, dale like y activa la campanita de notificaciones. Así, YouTube te avisará cada vez que subamos nuevo contenido como este. ¿Cómo disfrutar del sexo anal? ¿El sexo anal duele? ¿Cuáles son los riesgos de practicar el sexo anal? ¿Puedo tener un orgasmo practicando sexo anal? Todo lo que querías saber sobre esta práctica te lo diremos hoy. El sexo es una dimensión humana fundamental y apasionante, aunque también es una de las más rodeadas de mitos, estigmas y tabús. El sexo anal es una práctica sexual que, como cualquier otra, es perfectamente saludable y su rechazo a veces se debe a la falta de conocimiento. Con el tiempo, la sociedad ha aceptado que la sexualidad humana no se limita a la reproducción. Estas prácticas sexuales, diferentes del coito, han ido siendo normalizadas. De hecho, para muchas parejas, las prácticas que no implican penetración, como el sexo oral, pueden ser igual o incluso más satisfactorias. Uno de los principales beneficios del sexo anal es que puede proporcionar una experiencia sexual diferente y emocionante para las personas involucradas. La estimulación del ano y la próstata puede ser muy placentera para algunos hombres, mientras que para las mujeres puede proporcionar una sensación de plenitud y estimulación adicional. Además, el sexo anal también es una forma muy profunda de explorar la sexualidad de una manera más íntima. ¿Quieres saber cómo lograr un orgasmo a través del sexo anal? Sabemos que sí. Seamos honestos. ¿Quién no, verdad? Ese regalito te lo daremos bien dado más adelante. Ahora, métele el dedo a ese botón de suscripción, dale like, que sabemos que así es que te gusta, y activa esa campanita de notificaciones, porque el contenido que viene no puedes perdértelo. Primero, hablemos de los riesgos, ¿te parece? Sí, el sexo anal es una maravilla. Sin embargo, también hay riesgos asociados con él. El ano es una zona delicada y vulnerable del cuerpo, y si no se practica con cuidado, puede resultar en lesiones, dolor y enfermedades. El riesgo de infección es especialmente alto debido a la presencia de bacterias en esa zona del cuerpo. Por lo tanto, es importante tomar medidas de precaución para minimizar el riesgo de daño. Una de las formas más importantes de reducir el riesgo de lesiones y enfermedades es mediante el uso de lubricantes. El ano no produce lubricación natural en la misma medida que la vagina, por lo que es fundamental usar un lubricante para reducir la fricción y evitar lesiones. Es necesario que sepas que esta parte del cuerpo tiene una gran cantidad de bacterias y otros microorganismos, lo que significa que el riesgo de infecciones es alto. Las infecciones pueden ser causadas por bacterias, virus u hongos, y pueden causar dolor, inflamación, fiebre y otros síntomas. Esta es la razón por la que el uso de condones es esencial para reducir el riesgo de infección y transmisión de enfermedades. Antes de hablar de la parte divertida de entrar por detrás, es importante considerar la comunicación para esta práctica. Es importante hablar sobre los límites y las preferencias de cada uno, así como asegurarse de que ambas partes estén cómodas y dispuestas a participar en esta práctica. Si una persona no está cómoda con la idea de practicar sexo anal, es importante respetar su decisión y no presionarla para que lo haga. Para los no iniciados, cuando escuchan sexo anal, lo primero que se viene a la mente es dolor, pero ¿duele? Todo depende. Es importante que tengas en cuenta que el ano es una zona estrecha y, por eso, los hombres pueden obsesionarse con la penetración anal, lo que puede causar pequeñas lesiones o rasgaduras durante la estimulación o penetración. Por esta razón, es fundamental utilizar condones o barreras de protección para tener un sexo seguro. Aunque el sexo anal puede ser doloroso para algunas personas, esto no siempre es así. Si se lubrica adecuadamente la zona y se estimula el área antes de la penetración, no debería haber dolor. De hecho, el sexo anal puede ser una experiencia placentera y divertida. Ahora, dime algo, al ver todo esto, ¿ya estás sintiendo algo? Déjalo en los comentarios. Te dijimos que te lo íbamos a dar, pues aquí lo tienes. Abre bien los ojos y prepara las manos. Lo que viene, debes anotarlo. Orgasmo anal Es importante tener en cuenta que no todas las personas tienen orgasmos a través de la estimulación anal y que la experiencia puede variar de persona a persona. Pero no desesperes. Aquí la palabra clave es paciencia. Comienza con la estimulación externa. Antes de intentar la penetración anal, es importante estimular la zona externa para ayudar a relajar los músculos y aumentar la excitación. Puedes experimentar con caricias, masajes o juegos eróticos en la zona perianal antes de intentar la penetración. Usa la lengua como tu mejor recurso. Dile a tu pareja todas tus fantasías y ponla como protagonista. Ponle imágenes eróticas en la mente. Esa es una buena manera de relajar los músculos anales. Además, enciende la sangre y te pedirá a gritos que no te detengas. Cuanto más excitado o excitada estés, más fácil y agradable será este juego sexual. Usa lubricante. El uso de lubricantes es fundamental para reducir la fricción y evitar lesiones. Se recomienda utilizar un lubricante de base acuosa o silicona de alta calidad para una mejor experiencia. Experimenta con diferentes posiciones. La posición en la que te encuentres también puede afectar la estimulación anal. Por ejemplo, la posición de cucharita, la posición de cuatro patas o la posición de montar pueden ser muy cómodas para la estimulación anal. También puedes probar si te sientas como un vaquero en una silla alta. La leyenda dice que da buenos resultados. Experimenta con diferentes juguetes. Los juguetes sexuales pueden ser una excelente manera de estimular el área anal antes de la penetración. Puedes experimentar con diferentes tipos de juguetes, como plugs anales, vibradores o tildos, para encontrar lo que más te gusta. ¿Conoces la técnica Ven a mí? Si no, aquí te la explico, que es muy efectiva para lograr esa explosión que deseas. Inserta lentamente tu dedo lubricado en el ano y dobla el dedo hacia arriba con un movimiento de Ven acá. Aumenta gradualmente la profundidad y la velocidad. Y si lo deseas, intenta insertar un segundo dedo. Una vez que encuentres la profundidad y un ritmo que se sienta bien, continúa el movimiento y deja que el placer aumente. Otra técnica infalible es la de hacer círculos. ¿Cómo la haces? Es muy sencilla. Solo frota la yema de tus dedos con un movimiento circular en el área del punto A o del punto P. Te recomendamos ponerte un aceite de esos que se calientan y empieces a hacer círculos por el área lentamente y aumenta el ritmo de forma gradual según el gusto de tu pareja o según sus manifestaciones de placer. Juega con la presión y con la velocidad para encontrar el combo máximo. Estimula la próstata. ¿Recuerdas la técnica que te mencioné hace un momento? Pues es ideal para estimular la próstata y llevar a tu hombre al cielo. También puedes utilizar un juguete sexual diseñado para este propósito, como un masajeador de próstata o un vibrador anal. Recuerda que la próstata es una glándula masculina que se encuentra en el interior del recto y que puede ser estimulada a través de la pared rectal. Comunícate con tu pareja. La comunicación con tu pareja es fundamental para asegurarte de que ambos estén cómodos y disfruten de la experiencia. Hablar sobre lo que les gusta y lo que no les gusta puede ayudar a mejorar la experiencia para ambos. Recuerda que el orgasmo anal puede requerir tiempo y práctica y que es importante estar relajado y cómodo durante la estimulación. Si en algún momento sientes dolor o molestias, es importante detener la actividad inmediatamente para evitar lesiones adicionales. Con paciencia, comunicación y precaución, la estimulación anal puede ser una experiencia placentera y satisfactoria. Gracias por haberte quedado hasta aquí. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Me gustaría leer tu opinión y responderte en los comentarios. Suscríbete si te ha gustado nuestro contenido. Comparte esto con tus amigos y mira más videos interesantes como este. Nos vemos en el próximo video.